Bueno, le contesto una pregunta a una persona que me dice Rodrigo, con la magia o en la magia basta solamente el ritual La magia es eso, la magia es ritual Y claro, yo entiendo el punto de vista Entiendo porque es el mismo punto de vista mío de hace 20 años atrás Pero cuando uno evoluciona empieza a ver la cosa distinto Yo te diría lo siguiente Y fácil de explicar Supongamos que vos haces un ritual El ritual más limpio, blanco, correcto Con un buen yamán, una yamán, un buen brujo, bruja Ok, tú empiezas ese ritual, ¿no? Lo haces con fe y de todo corazón Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y la situación es propicia Pero pasa lo siguiente Pasa que tú estás en el infierno mental Pensando, ¿volverá o no volverá? ¿Volverá mi marido? ¿No va a volver? Empiezas a pensar en el pasado Empiezas a recordar que él te prometió el amor Y resulta que se fue con otra Y eso te hace enojar Te despierta rabia, enojo, coraje Después tú te dices Pero yo lo amo Bajas el coraje Pasas a sentir amor Luego te vuelves a acordar de lo mismo Y te vuelve a dar esta vez tristeza Eso te deprime Y pasas todo el día así en ese proceso mental Que por supuesto mueve energía Así como tú la mueves en el ritual La mueves con tu mente Con tus emociones Con tu vibra personal A través de este proceso de pensamiento Digamos que se da en la mente tuya Entonces tú haces el trabajo correcto De ritual Y con fe Y con buena onda Pero estás atrapada O atrapado en el infierno En la mente todo el día Entonces Yo pregunto ¿Qué estás emitiendo a tu ex? ¿Qué le estás emitiendo al universo? ¿Le estás emitiendo solo el ritual mágico? ¿O el estado infernal de tu mente? Porque vos no lográs paz ¿Qué estás transmitiendo? La respuesta para mí Está transmitiendo todo Entonces eso significa Que hay que trabajar el ritual Pero también la mente Las emociones Intentar purificarse de lo mismo Para que las cosas Estén alineadas O sea alinear La magia El ritual La mente El corazón La calma mental Dentro de las posibilidades de cada uno A veces no es más fácil Quedarnos tranquilos Otras veces no Otras veces no cuesta más ¿Por qué? Porque somos seres humanos Estamos haciendo aprendizajes No es lo mismo Que tú Trabajes activamente En un retorno de pareja En estar mejor contigo mismo Por ejemplo Trabajas La ley de autoestima Que si no haces nada de eso Y eres una persona De baja autoestima Y que todo el tiempo Tiene pensamiento negativo En la mente Que atrae lo negativo Por ejemplo No es lo mismo O sea tú puedes hacer El ritual con fe Con buena onda Con buena energía Pero no es lo mismo Intentar tener Una autoestima equilibrada Pensamiento positivo Que pensamiento negativo Y la autoestima baja O sea Creo que es fácil De entender Lo que estoy Explicando De una manera muy simple Por eso a mí me parece Muy importante Alinear la mente Las emociones La energía Los rituales La magia Etcétera Yo a todo eso Le digo Alquimia Yo a todo eso ¿Y por qué? Lo que estoy Revenido Lo que estoy Lo tol lines Lo an Lo tol lines Gracias.